Volver a los sueños A ti, preciso, no es fácil decir Aquello que el silencio guarda como una fábula Venir de tan lejos, vencible Con la marcha del tiempo en los hábitos Y en los labios la esperanza La risa Nostalgia No es con razones que puedo explicar Lo distinto que estoy en la misma luz Y es inquietante saber que las sombras cambiaron Su forma de acontecer Nada se olvida porque hasta el final Atado quedó en mi vida El espacio Que se nombra Mi país Fui descerrado de todas las señas que hicieron mi llama y mi descubrir Y es un distante lugar que los años me envían los signos de mi entender Y sin embargo yo sé que en total sabré compartir un día El espacio Que se nombra que se nombra mi país Cambiaron las vidas en torno de la espera Simplemente por anhelos de ser y vivir Abrir Abrir la frontera es el fin Latir desde la tierra En canción pura y única Presente y lejana La esencia del motivo El comienzo La memoria La raíz de la luz Y del amor Es siempre frágil La constancia del volver Voz y lágrima El amor Y descerrado de todas las señas que hicieron mi llama y mi descubrir Y es un distante lugar que los años me envían los signos de mi entender Y sin embargo yo sé que en total sabré compartir un día El espacio Que se nombra mi país